tenemos 200 kilogramos de forraje vale cuanto le toca a cada vaca si tenemos una vaca 2 4 10 20 100 y 200 vacas que operación tenemos que hacer para saber cuanto le toca a cada vaca esto es una función de proporcionalidad inversa vamos a ver vamos a poner aquí vaca kilo de forraje si tengo una vaca a la vaca que tengo le tocarán los 200 kilos si o no eso tendrá que comer todo ahora si tengo dos vacas cuanto le toca a cada vaca 100 si tengo cuatro vacas cuanto le toca a cada vaca 50 kilos si tengo 10 vacas cuanto le toca a cada vaca ¿cuánto? 20 y tengo 20 vacas 10 y tengo 100 vacas y tengo 200 vacas 1 entonces si os fijáis el producto de las vacas por los kilogramos siempre tiene que dar 200 4 por 50 200 10 por 20 200 que son los kilos que tengo es decir que yo puedo poner que x por y tiene que ser 200 así puedo despejar la función de proporcionalidad inversa que es 200 partido de x es decir lo que le toca a cada vaca es los kilos que tengo entre el número de vacas que tengo ¿vale? la gráfica de esto es muy graciosa voy a ponerle 10 en 10 y fijarse que para 1 vale 200 así que empieza aquí para 2 vacas que estaría aquí más o menos vale 100 para 10 vacas vale 20 para 20 vacas vale 10 para 100 vacas más o menos aquí vale 2 sería una cosa así más o menos es decir conforme crece el número de vacas disminuye el número de kilos que le toca a cada uno ¿vale? bueno pues a esto donde la función se acerca y nunca llega a tocar se le llama asíntota vertical es decir esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 0 porque conforme se acerca al 0 va llegando a infinito pero nunca llega si tuviera media vaca le tocaría un 400 kilos pero eso es imposible si tuviera un décimo de vaca 2000 kilos sería para arriba y aquí conforme más vacas tengo menos de cada una eso se llama una asíntota horizontal que sería igual a 0 y en la más simple va a ser así a esta función que tiene un dibujo parecido a este se le llama hipérbola esto es fácil esto es fácil ¿no? esto puede poner un examen que despeje la fórmula y luego la dibuje la fórmula se saca multiplicando esto x esto y x por x x por y igual a la constante y luego despeja la y ¿vale? siempre es lo mismo eso ¿no? 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 Stuff ¿no? 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 ¿no?